Caminando ando y mi querido Jafet Gallardo, ¿qué anda? Caminando, ¿qué anda? Y en Dolores Hidalgo, en Guanajuato, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido amigo? Hola, Pedro. Muy bien. Este viernes sí me falló el internet, pero aquí estamos con todo el power. Muy bien. Pues sí, en efecto, hoy quiero que me acompañen a conocer el pueblo mágico de Dolores Hidalgo, que obviamente es patrimonio histórico y cuna de la independencia. Pedro, fíjate que me llegó una gran sorpresa, porque están trabajando mucho. Es un pueblo increíble. Se encuentra aproximadamente a cuatro horas de distancia de lo que es la Ciudad de México, más o menos, dependiendo de cómo manejes y lo que te vayas encontrando. Este pueblo es muy conocido, obviamente, aparte de ser cuna de la independencia, porque en este lugar fue el grito, del famoso grito del cura Hidalgo, el grito de Dolores, pues tiene muchas tradiciones, entre ellas las nieves exóticas que son simplemente deliciosas. Déjate cuento que este lugar se le llama Dolores Hidalgo, uno, porque ellos adoran a Nuestra Señora de los Dolores, y dos, por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que su nombre completo nos lo estaba contando Sandro, que fue nuestro guía en esa aventura, que es Miguel Gregorio Antonio Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Y así, como este tipo de datos nos fue dando Sandro, al ir recorriendo cada uno de los rincones de este pueblo mágico que de verdad está increíble. Parada obligatoria es la parroquia de Nuestra Señora de Dolores, que tiene un estilo barroca churrigueresco, y que la puedes contemplar y admirar, e inclusive hay una placa en la cual indica que desde ahí dio el grito de independencia al cura Hidalgo, y en esta placa tú de alguna forma vas a poder utilizar tu imaginación y tratar de imaginarte cómo era en ese tiempo, cómo fue el grito, cómo el cura desde ahí y la plaza llena de gente o de personas que se iban a unir. También nos contó por ahí que el cura Hidalgo fue el párroco número 21 de esta parroquia y él hablaba cinco idiomas, tres dialectos, y así como vas a ir conociendo este tipo de datos mientras estás en la cuna de la independencia, vas a ir recorriendo, por ejemplo, otro de los atractivos que está bien interesante, es la Casa de Abasolo, que se encuentra a un costado, en la cual tiene una parte interactiva, en la cual te vas a poder vestir como uno de los personajes de la independencia, tomarte fotos, hay ahí varias maquetas a tamaño real, en la cual vas a poder interactuar y conocer un poquito más de la historia de la independencia. También caminando por la plaza te vas a encontrar, pues obviamente con uno de las paradas icónicas o obligatorias, que es el hijo del árbol de la noche triste, Pedro. Fíjate que en este lugar, dentro de la conmemoración en 1921 del centenario de la consumación de la guerra de la independencia, la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, decidió mandar retoños, retoños a diferentes lugares, entre ellos Dolores, por considerarse cuna de la independencia, y obviamente porque este lugar, este árbol, lo que es el Agüegüete, es considerado o designado el árbol nacional, y ahí, ahí está uno de los hijos del árbol de la noche triste, que aquí en la Ciudad de México, pues ya está, pues más que seco, pero uno de sus retoños está en Dolores Hidalgo, y tratan de llevarlo a esos retoños que florezcan, crezcan, que está enorme, que llegan a diferentes partes de la República. Las nieves, por supuesto, las nieves, Pedro, son deliciosas, lo exótico de este lugar es que te vas a encontrar o una nieve de ceviche, o una nieve de aguacate, que es de mis favoritas, son sabores exóticos, la de mole también está muy rica, la de camarón, y así, para aquellos paladares sensibles, pues vayan con cuidado, pero vale la pena probar. Y también para obligatoria es la Casa Museo de José Alfredo Jiménez, la cual tiene una entrada de 40 pesos, que tienen que ir sí o sí, para conocer la vida de este ídolo, de este cantautor mexicano, desde sus inicios, desde cuando iniciaba, cuando su papá, que tenía una farmacia, era farmacéutico, hasta que grabó su primer disco, toda la historia, la discografía, la ropa que usaba, los patios donde él corría, ahí lo van a poder encontrar en este museo, y muy cerquita de ahí se encuentra, pues obviamente, el Panteón de Dolores, que la entrada es gratuita, y se encuentra el mausoleo también de José Alfredo Jiménez, donde fue enterrado, y ahí van a poder conocer un poquito más, de la historia de este lugar, y de este compositor, ¿no? Porque tiene, esconde diferentes significados, es un mausoleo impresionante, muy visitado, con un sarape monumental, con más de 200 rayas de colores, que tienen los nombres de las canciones, de las más de 119 canciones que hizo José Alfredo Jiménez. Entonces, yo la verdad la pasé muy bien, Pedro, este es un lugar histórico que tienen que conocer, además hay muchos más atractivos, yo no alcancé ir a todos, porque fui de pasadita, pero también está, por ejemplo, el Jardín de la Independencia, la Casa de Visitas, el Museo Casa Hidalgo, el Museo del Vino, muy cerquita de ahí también está un viñedo que se llama Cuna de Tierra, donde también te van a dar la ruta del vino, y es que en este lugar, el cura Hidalgo inició plantando las primeras parras, o las primeras vid de uva, pues para hacer su vino de consagrar, que es lo que nos contó Sandro, nuestro guía de turista, y lo padre de esto es perderse en la historia, perderse en los rincones, y si se les pasó algún dato, recuerden que pueden ver, pues todos los videos, todas las transmisiones que realizamos viernes con viernes en Caminando Ando, en centralfmonline.com, y aquí está un rincón más de nuestro querido y bello México, Pedro. Hermoso, hermoso rincón, el que nos acabas de describir, querido Jafet Gallardo, te deseo un extraordinario fin de semana, gracias y buenos días. Igualmente, un abrazo, Pedro.